qué tal amigos hola 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 a todos qué tal estáis grandullones bueno pues aquí vemos un John 10 de lo grande con una mega traía extensible bueno ahí lo estáis viendo me voy acercando poco a poco bicharraco enorme amigos bicharraco enorme y si corto la habla es porque el ruido es tan grande que digo bueno ya vosotros veréis el vídeo y opinaréis de todo ya diréis ya sabéis si tenéis alguna pregunta escribidla debajo del vídeo la voy a responder en breve bueno John 10 de tractores en light grandísimo bicharraco y luego la empresa de aquí de la zona que construye verdadera ingeniería de invención propia maravillas amigos maravillas vamos a ver cómo trabajaban aquí en este ya sabéis si os gusta el vídeo dale like y uniros a mi canal amigos uniros a mi canal y y y y y ¡No se cuñera ya! ¡Melly! ¡Vírala a Melly! ¡Vírala a Melly! ¡Vírala, vírala! ¡Solo que hayan! ¡No chupa cámara también! ¡Vírala a Melly! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué pedazo traí ya! ¡Vírala! ¡Increíble! 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 ¡Vamos! Tres en live amigos, buena reputación, gente seria y muy formado para la cobre, en pleno deseado, y bastante posiciones muy posicionadas amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud. Hasta otro. grande. Adiós. Adiós. Adiós.